Mientras Bibi se prepara para dar su discurso, Luffy está siendo atacado por la marina y parece que se van a hundir, pero un SOP Y para rematar que llega Hina, pero Luffy no quiere escapar por la promesa que hizo con Bibi y Mr. 2 Y que escapan en el barco de Mr. 2 y Hina los persigue Pero que era una trampa y Y Bonchan lo hizo por su amigo y comienza la batalla contra Hina y que causan una explosión entre los dos barcos Y al final Y en el castillo que comienza el discurso de Bibi y cuenta su historia que vivió con Luffy y los demás, mientras ellos pelean con la marina Y para rematar que vienen más refuerzos de la marina Y Luffy no quiere irse y en el castillo Y Bibi que estaba en la costa y se despide de ellos, mientras recuerda la marca que simboliza Pero que la marina está escuchando y entonces solo pueden hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!